Hoy, Viernes Santo, quiero reflexionar sobre esta palabra del Señor que dice, tengo sed. Como el Espíritu Santo había conducido a Jesús al desierto en el comienzo de su vida pública, así impulsa con fuerza a Jerusalén hacia su hora, la hora del encuentro definitivo, de la manifestación definitiva del amor de Dios. El Espíritu Santo es quien da a Jesús la fuerza para mantener la lucha de Getsemaní, para adherirse a la voluntad del Padre y llegar hasta el final de su camino, a pesar de la angustia que le ocasiona sudor de sangre. Luego en el Calvario aparece una escena casi desierta en el cielo. Se dibujan las tres cruces. Abajo, como dos brazos en una sola cruz, están María y Juan. En el profundo silencio del indescriptible sufrimiento se oye un grito. Es un grito que recuerda al encuentro de Jesús con la samaritana. Dame de beber, le había pedido y siguió la revelación de que la sed de Jesús era de la fe de la samaritana. Sed de la fe de la humanidad. Deseo de dar el agua viva, de saciar a todos con su gracia. La hora de la crucificación y muerte de Jesús se corresponde a la hora máxima de fecundidad en el Espíritu. Cuando el amor de Jesús llega al culo de la inmolación y de su total anodamiento como a la fuente de un manantial subterráneo, surge la iglesia. La nueva comunidad de creyentes, nuevo Israel, pueblo de la nueva alianza. Y ahí está María, como cooperadora de la salvación junto a Juan, que representa a los discípulos del nazareno y a toda la humanidad, constituyendo el núcleo primitivo de la iglesia naciente. Al extender tus manos en la cruz, oh Cristo, colmaste al mundo con la ternura del Padre, por eso entonamos un himno de victoria. Que dejaste esclavar en la cruz para derramar sobre todo la luz de tu perdón y de tu pecho traspasado fluye hasta nosotros el río de la vida. Oh Cristo, amor crucificado hasta el fin del mundo en los miembros de tu cuerpo. Haz que hoy podamos cumular con tu pasión y muerte para poder gustar tu gloria de resucitado. Amén. Amén.